Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los y las habitantes de la comuna de San Pedro de Atacama, SQM presentó a la comunidad las dos nuevas clínicas dentales que de forma itinerante y gratuita atenderán en el territorio, fortaleciendo este programa dental que comenzó en 2021 y que ya ha concretado cerca de 4.000 atenciones tanto en la comuna como en Toconao, Peine, Socaire y Talabre. La importancia de estos camiones, del proyecto que estamos lanzando en esta oportunidad, es que gracias al relacionamiento y al trabajo en conjunto con las comunidades vecinas de San Pedro de Atacama, pudimos levantar las necesidades y en eso llegar a este proyecto que iba en línea con mejorar la calidad de vida de los vecinos y parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como empresa de ayudar a la calidad de vida, a mejorar las condiciones y al valor compartido que nos propusimos en nuestras metas de sostenibilidad del año 2020. Llegar a aportar, llegar a tener esta línea abierta de comunicación para poder escucharlo es parte de este trabajo y este es un primer paso que esperamos seguir avanzando en estos meses con otros proyectos que tenemos en carpeta. La iniciativa, liderada en terreno por un completo equipo de odontólogos, busca acercar la salud dental a las familias de esta zona turística, quienes no pueden acceder a este tipo de servicio por la distancia o por los costos asociados a una atención integral. Un beneficio que los usuarios agradecen y valoran. Que ha nacido un avance para nuestra comuna, que por su calidad que tienen en ortodoncia, han logrado dar muchas sonrisas a mucha gente de aquí de la comuna. Estoy muy agradecida, soy una paciente que llegó por un incidente a conocer estas clínicas dentales móviles, que son una maravilla, excelente y agradecida por eso y espero que esto perdure y que prevalezca para muchas personas más y que puedan hacerlas sonreír como a mí. Mismo recibimiento tuvo por parte de las autoridades, quienes destacaron el trabajo que se ha hecho para conseguir estas máquinas, las que llegan en directo y gratuito beneficio de los habitantes de esta comuna, dedicada al turismo y la agricultura. Y en esta ocasión la verdad que estamos muy felices de poder participar de esta nueva iniciativa de SQM, de poder contar con estas clínicas móviles, ¿no es cierto?, dentales, que nos dan, y así como lo mencionaba yo en las palabras que se daban en esta ceremonia, un tremendo alivio también para lo que significa el trabajo del municipio. Contábamos ahí un poquito lo que el municipio hace como esfuerzo para poder cumplir con toda la demanda de la comunidad, pero que resulta aún muy insuficiente y este tipo de iniciativas la verdad es que nos deja muy contentos y nos da una gran solución, un gran alivio también agregando tecnología con una atención de primera calidad a nuestros usuarios. Bueno, se ha hecho un enorme trabajo acá, con este tipo de dispositivos se han hecho bastantes tensiones odontológicas aquí en el salar de Atacama. La idea es que los que habitamos el territorio sintamos que la gran industria está dispuesta a agregar valor a las comunidades. Los tres camiones cuentan con el equipamiento necesario para ofrecer un servicio dental integral y de calidad, incluyendo además salas de rayos X para tomar radiografías intraorales de forma inmediata, lo que facilita el diagnóstico y los posteriores procesos odontológicos.